¡Hola, Téa! Mi nombre es Maeve y hoy tenemos una nueva historia escrita por mí y escrita por mí. ¿Estás listo? ¡Vamos! Este año, Manuelito y Manuelita quieren celebrar Halloween. Mamá compra nueve rollos de papel higiénico. Mamá usa un rollo para los brazos. Un rollo para las piernas y medio rollo para el cuerpo y para la cabeza. Mamá dice, ¡Manuelito! Solo un poco en la cabeza porque tienes que ver y tienes que hablar. Manuelito dice, ¡Ok, mami! Y después mamá usa un rollo para los brazos de Manuelita. Un rollo de papel higiénico para las piernas de Manuelita y medio rollo para el cuerpo y para la cabeza. Pero hay un problema. Manuelito dice, ¡Mami, mami! ¡Necesito ir al váter! ¡Necesito ir al váter! Y mamá dice, ¡Uy, Manuelito! ¡No tenemos papel higiénico! ¡Manuelita! ¡Ven aquí! ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Manuelita! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Donde el vecino José y pide papel higiénico! ¡Vale, mami! ¡Hola! ¡Papel higiénico, por favor! ¡Hola, Manuelita! ¡Aquí tienes! ¡Caramelos! ¡Gracias! Voy donde la vecina Jennifer Hola Papel higiénico por favor Hola Manuelita Aquí tienes caramelos Gracias Voy donde la vecina Gabriela ¡Feliz Halloween! Papel higiénico por favor Aquí tienes caramelos Manuelita Y un periódico ¡Gracias! Voy donde la vecina Martina ¡Feliz Halloween! Papel higiénico por favor Aquí tienes Manuelita Caramelos Y un periódico ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a casa ¡Mami! ¡Manuelita! ¿El papel higiénico? ¡Mami! Lo siento Tengo muchos caramelos Y dos periódicos Y dos periódicos Manuelita dice ¡Oh! Ahora voy a hacer un periódico Bueno Bueno Soy un periódico No importa Thanks for Thanks for Thanks for Thanks for Slow Spanish stories Give me a like If you would like to see New stories Muchas gracias por ver Slow Spanish Stories Dadme un like si queréis ver más Gracias